Zumba es un baile de origen colombiano enfocado por una parte a mantener un cuerpo saludable y por la otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo pero esto no es lo más importante lo más importante es que en diferentes partes del mundo muchas personas se juntan para bailar y hacer esta coreografía para el mundial en cada sesión de Zumba se pueden llegar a quemar 1500 calorías pero claro, gritando un gol de la selección podemos quemar muchísimas más Estamos en una clase de Zumba preparada a nivel mundial se da la misma coreografía, todo preparado con las remeras del mundial, con el tema del mundial ¡Vamos! 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 ¡Argentina! 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 ¡Argentina!